Gracias por participar hoy de la charla. Hoy vamos a conversar con Georgina Glusman sobre la segunda ola feminista en los Estados Unidos y su impacto en el arte. Es especialista en mujeres artistas y en enfoques feministas de la historia del arte. Es doctora en Historia y Teoría del Arte y licenciada y profesora de arte por la UBA. Investigadora del CONICET. Y actualmente se desempeña como profesora de la Universidad de San Andrés donde dicta seminarios de historia, de arte y estudios de género. Y tenemos la suerte de tenerla hoy acá. Ella ha sido también invitada, profesora invitada en México, en Estados Unidos y Canadá y es un privilegio tenerla con nosotros hoy. Estamos muy contentas con tu presencia, Georgi. Así que, bueno, les cuento que esta charla es organizada en el marco de US Weeks gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina en celebración de los valores que unen a los pueblos de ambas naciones. Así que, bueno, no las entretengo más con la introducción. Les voy a pedir a todos que mantengan los microinterferidos con sonidos en la sala virtual. Y todo el tiempo que Georgi haga la exposición pueden hacer preguntas tanto en el chat de Zoom como en el de YouTube que está saliendo en vivo en simultáneo por los dos canales. Y así, al final de la charla, Georgi va a responder las preguntas y podemos dialogar un poco acerca de estos temas que son, por demás, interesantes y necesarios. Así que, bueno, Georgi, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. Muchísimas gracias a Stefi por la presentación. Bueno, para mí es un verdadero honor estar aquí en esta celebración que supone el mes de la historia de las mujeres y vamos a hacerlo desde una perspectiva específica una perspectiva que tiene que ver con el campo de las artes visuales que ha sido un terreno donde tradicionalmente se ha sostenido que no han existido grandes intervenciones femeninas y a medida que vamos descubriendo y revisando el registro histórico descubrimos, revisamos, rescatamos cada vez más nombres, más episodios y más obras. Veo muchas caras conocidas, muchas caras que aún no conozco. A todas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, en esta charla nos vamos a enfocar en la segunda ola feminista y en su impacto en el campo del arte en el contexto estadounidense. La década del 70 marca una década donde las artistas se volvieron conscientes de las idealizaciones del cuerpo femenino, tanto en la publicidad y en los medios masivos, como en la historia del arte occidental. Pensemos en las Venus, pensemos en todo este tipo de representaciones femeninas. Estas idealizaciones reflejan, pero también refuerzan, deseos, expectativas culturales sobre la belleza, sobre la sexualidad de las mujeres, así como imaginarios sobre su lugar social y sobre su capacidad o no de decisión. Pero antes vamos a meternos un poco en el contexto histórico y vamos a charlar acerca de por qué hablamos de olas feministas. La idea de las olas feministas es un modo pedagógico de explicar cambios y rupturas en las demandas de las mujeres y, como veremos más tarde, de las disidencias sexogenéricas, es decir, del colectivo trans, traba, queer, etc. La periodización en olas no significa que haya rupturas absolutas, existen aspectos comunes en todos estos momentos. El término olas surge durante la segunda ola, en la década del 60, en 1968, cuando Martha Lear escribe en el New York Times un artículo sobre su propio contexto y lo vincula con la potencia de lo que había sido el movimiento sufragista del siglo previo. Tenemos algunos micrófonos encendidos. Si podemos silenciarlos. Es decir, ella establecía esta relación entre este momento histórico de la década del 60 y lo que había sido el movimiento sufragista, que termina en los países del norte global con la obtención del voto. Aquí las cronologías difieren, piensen que en Argentina el voto femenino se obtiene no en 1920, como en los Estados Unidos, sino 30 años más tarde. Lear notaba, si Martha Lear notaba, que algo había resurgido en el campo de las demandas femeninas que la remitían a estas luchas sufragistas. Y el término ola, del inglés wave, se volvió popular como un término para conectar diferentes momentos históricos del feminismo. Sin embargo, como cualquier término en la historiografía, ha sido sometido a críticas. La historiadora feminista Linda Nicholson argumenta que esta noción de ola oculta discrepancias, parece que siempre es un movimiento continuo, y también que fuerza la unión de perspectivas, a veces muy divergentes, entre las participantes de cada momento histórico. Vamos a hacer ahora una introducción muy breve a estos cuatro momentos, estas cuatro olas. La primera ola, la llamada primera ola, se enfocó en la equidad política. Las mujeres reclamaron la posibilidad de participar en los sistemas políticos de su tiempo. Estamos en el contexto de las repúblicas, de la conformación de las repúblicas liberales, y las mujeres van a tomar muchas de las herramientas, en el caso de los Estados Unidos, de lo que habían sido los movimientos en pos de la abolición de la esclavitud. Es decir, ese asociacionismo femenino va a pasar, se va a mezclar, se va a hibridar con la lucha por la obtención del voto. Una feminista de la primera ola que conocemos todas es la madre de los niños de Mary Poppins, Winifred Banks, que, digamos, a lo largo de toda la película está representada su militancia, ¿no? En una clave podemos pensar bastante negativa, pero que sin embargo nos sirve para ver cómo la primera ola se ha fundido y se ha metido en la cultura popular. La segunda ola feminista comienza hacia la década de 1960. La equidad social es lo que se pone en juego, educativa, sexual, civil. Este es el eje que complementa lo que había sido la lucha por los derechos políticos. La segunda ola propone algo que es casi un eslogan, que es casi un lugar común. Lo personal es político, ¿no? Las feministas proponen que para entender la estructura de las vidas privadas de cada una de las mujeres, tenemos que entender el contexto político general, tenemos que tener una visión sistémica. Los cambios en la vida privada deben conectarse con cambios profundos en la sociedad, ¿sí? Acá se plantea entonces esta noción del patriarcado como una noción que afecta todos los órdenes de la vida de las mujeres. Pasemos ahora brevemente a la tercera ola, ¿sí? Estamos en la década del 80, necesitamos pensar en este contexto lo que fue la pandemia del HIV, todo lo que esto significa para las disidencias sexogenéricas, y la tercera ola se conecta con la incorporación de otras identidades y la reflexión sobre la interacción entre género, raza, clase, orientación sexual. Es decir, el concepto de mujer unificado que mantenía gran parte del feminismo de la segunda ola estalla este universal femenino. También es un momento donde el placer derivado de la belleza, de los cuidados corporales, muy rechazado en la primera y en la segunda ola feministas, es reconsiderado. A diferencia de la primera y la segunda ola, no hay un reclamo o una única pregunta articuladora, sino varias demandas que se relacionan con los múltiples modos de opresión. Esto fue teorizado por la académica afroestadounidense Kimberly Crenshaw con el concepto de interseccionalidad. Actualmente, para muchas especialistas, nos encontramos en la cuarta ola del feminismo. La cuarta ola del feminismo tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, con la masificación de las demandas feministas, con este feminismo de masas que comienza a permear la vida de cada vez más personas. Piensen también en demandas que se hacen globales, ¿no? Aquí yo les puse esta etapa icónica de la revista Time, donde las personas del año fueron las mujeres denunciantes de diversos casos de acoso sexual en el contexto del Me Too, del Yo También, que dio origen como consigna difundida en redes a relatos y denuncias de variado tipo. Al mismo tiempo, el rol de las disidencias en el centro del feminismo se hace cada vez más presente, esto que ya había comenzado a germinar en la tercera ola, se hace más presente. La necesidad de reconocer que los sujetos mujeres son múltiples, que hay una generalidad que nos puede unir, pero también hay diferencias enormes que nos separan. Y aquí tenemos una imagen de la Women's March, esta marcha que se hizo en el año 2017 en Estados Unidos y que se conecta con muchas marchas en el contexto latinoamericano, pensemos en Ni Una Menos, por ejemplo, y me interesa que veamos las pancartas, estos modelos de mujeres múltiples que surgieren estas imágenes que fueron enarboladas por las manifestantes. Bueno, con esta introducción brevísima, con simplificaciones, pero que nos sirve para entender de qué hablamos cuando hablamos de olas en el campo de la historia feminista, vamos sí a meternos en el campo específico del arte producido en la segunda ola feminista. Y recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas a medida que mostremos y charlemos sobre las imágenes y luego vamos a tratar de recuperar y de responder. Las artistas feministas que representaron el cuerpo o que utilizaron su propio cuerpo en el arte crearon algunas de las obras más radicales, más provocativas de la década del 70. Desde entonces el cuerpo se constituyó en una idea, en un tema de investigación continuo para las mujeres artistas vinculadas directamente con el feminismo como militancia o vinculadas indirectamente con las demandas del feminismo. Durante mucho tiempo hubo una cierta resistencia entre las mujeres artistas en torno a declararse abiertamente feministas. Pero de todas maneras eso no impidió que ciertas demandas de género se filtren en su obra. Acá tenemos solamente algunas de las artistas estadounidenses que con fuerza van a trabajar desde el campo del feminismo. La segunda ola feminista propuso un punto de vista subversivo en torno al orden visual tradicional sobre la mujer. Una de las claves de este momento fue la intención que compartieron estas tres artistas entre muchas otras de tomar control sobre la desnudez sobre su propio cuerpo aspirando a cambiar el modo hegemónico en que las mujeres serán presentadas y también observadas en el arte. Pensemos en los desnudos tradicionales en los museos el tipo de tratamiento que exhiben esos cuerpos femeninos. Todo eso forma parte de un imaginario social cultural muy fuerte que estas artistas van a poner en cuestión. Por supuesto que no es ajeno a todo este movimiento un libro clave del siglo XX el segundo sexo de Simone de Beauvoir que de alguna manera va sentando las bases de lo que fue la segunda ola feminista. Acá tenemos un fragmentito la mujer se ve a sí misma y toma sus decisiones no según su determinación afirma Simone de Beauvoir sino según el hombre la define. El hombre condena a la mujer al artificio una no nace mujer se hace mujer. Y acá tenemos una clave importante un concepto importante que las artistas retoman en torno a la necesidad de reapropiarse de su propia imagen de verse a sí mismas a través de sus ojos. Otras intelectuales influyentes en este momento van a también alimentar este deseo de las artistas de reclamar el cuerpo femenino para las mujeres pensando en placeres propios en experiencias propias de las mujeres ¿sí? Aquí tenemos el caso del nacimiento una obra de Julie Chicago y se buscó crear lo que se llamó las imágenes positivas del cuerpo unas imágenes que difirieran en varios aspectos de las imágenes tradicionales propuestas por el arte por la publicidad por el cine también. Estas artistas buscaban demostrar que las mujeres artistas podían crear sentido no simplemente ser portadoras de sentidos portadoras pasivas ¿no? de sentidos adjudicados a ellas por los artistas varones Muchas de estas artistas en la década del 80 en la década del 90 décadas muy atravesadas por la teoría queer como vimos en esta tercera ola diferentes teóricas que buscan desuniversalizar entre comillas el sujeto mujer van a ser muy atacadas por considerar que son demasiado simples en sus planteos en torno a la relación entre mujer y biología ¿no? Y acá se dio un conflicto intergeneracional que interfirió con lo que buscamos hacer en esta clase ¿no? Comprender históricamente la producción plástica de estas mujeres artistas no juzgarlas con nuestra mirada juzgarlas con nuestras concepciones sexogenéricas sino verlas en su especificidad y en su momento histórico ¿sí? en este momento las demandas del colectivo trans travesti queer no son demandas que formen parte del mainstream feminista ¿sí? y no son lo que vamos a encontrar en términos generales esto no impide que las propuestas hayan sido radicales piense que la década de 50 fue una década muy caracterizada por esta noción de la vuelta al hogar de las mujeres tras lo que había sido la libertad de la segunda guerra ¿no? que paradójicamente al quitar a los hombres del medio de la escena pública les dio a las mujeres un nuevo sentido de participación en este sentido estas imágenes que vamos a ver son imágenes que discuten con estas nociones de los 50 y en torno al ideal de domesticidad que fue propio de esa década las artistas van a utilizar diferentes estrategias para luchar contra las idealizaciones contra imágenes del cuerpo imposibles que las teóricas feministas contemporáneas identificaron como lugares clave de la misoginia y del desprecio femenino acá tenemos por ejemplo un fragmento del libro de la poetisa y escritora norteamericana Adrienne Rich of Women Born nacida de mujer donde ella propone volver a tomar posesión de nuestros cuerpos traerá un cambio esencial en la sociedad debemos imaginar un mundo en que cada mujer sea el genio poseedor ella dice el genius loci en latín de su cuerpo es decir una subjetividad femenina anclada en la corporalidad es lo que está sugiriendo Adrienne Rich y es lo que muchas artistas van a utilizar en su obra el cuerpo como eje central va a haber otros temas la historia por ejemplo pero el cuerpo va a ser una especie de leitmotiv algo que vamos a encontrar de manera recurrente por supuesto que estamos en un momento de cambios profundos en lo que hace a la sexualidad en lo que refiere a la relación entre sexualidad y maternidad estamos precisamente en el momento en el que comienza a comercializarse la píldora anticonceptiva con los importantísimos cambios que eso supuso para las mujeres en general y para muchas de estas artistas en particular muchas de las cuales no fueron madres por elección y aquí vemos una nueva subjetividad femenina surgir a raíz precisamente de estas posibilidades de decidir sobre el propio cuerpo bueno vamos a ver algunas obras de un artista que se convirtió en la artista más famosa de todo este grupo de artistas Judy Chicago un artista que nace en 1939 que continúa por fortuna activa y que fue una de estas primeras voces en articular una postura feminista desde su obra había muchas artistas que podían ser feministas y tener incluso una militancia feminista pero la peculiaridad de Judy Chicago es que ella une su práctica artística a este compromiso político esta fue una artista que es una artista que además es teórica y desarrolla diversos conceptos a lo largo de su carrera uno de los cuales tiene que ver con la existencia de lo que ella llamó un arte femenino este arte femenino se expresaba sobre todo a través de lo que se denominaban las imágenes centrales imágenes donde existía un vacío donde existía una representación metafórica del canal vaginal vamos a ver que estas son artistas que hablan permanentemente de su cuerpo de su genitalidad de su aparato reproductor se apropian de estos sentidos controlados por la medicina podemos pensar controlados por la iglesia controlados en general por el poder y ellas se los reapropian una particularidad de Julie Chicago es que comienza su carrera como les decía trabajando en un lenguaje minimalista este es el lenguaje que dominó la escena estadounidense de la década del 60 con este tipo de obras obras que tenían materiales normalmente industriales una estética muy despojada y muy pronto a medida que Julie Chicago va avanzando en su proceso de conciencia feminista se va dando cuenta de que este arte es un arte que no dice nada de ella como mujer no expresa nada de su feminidad en muchas entrevistas y por suerte hay muchísimo material que pueden buscar en la web muchas entrevistas muy ricas ella cuenta que quería ser digamos una de los chicos un chico más haciendo este tipo de arte que tenía una consagración crítica y que tenía una posibilidad de consagración daba la oportunidad de pertenecer a ciertos círculos hegemónicos diríamos dentro del arte bueno ella se va a ir alejando de estas estructuras mínimas con las que comienza su carrera y va a comenzar a explorar configuraciones nuevas con resonancias orgánicas fíjense como aquí aparece esta cuestión del centro de este centro vacío en la obra acá en este caso en Through the Flower la artista define estas obras que causaban al rechazo de gran parte del mundo del arte como imágenes naturales imágenes biomórficas y la artista si se fijan sigue trabajando con un lenguaje muy austero de líneas muy claras a pesar de que hay una presencia del color importante pero sigue manejando un lenguaje totalmente austero en su presentación pero los sentidos que va desplegando esta obra a raíz del color a raíz de esta configuración a raíz de este tipo de composición que ella trabaja adquieren esta connotación corporal esta connotación claramente si se quiere incluso vaginal vamos a ver otras obras donde ella comienza a explorar la posibilidad de un erotismo que no sea el erotismo de la pornografía tradicional de las imágenes hechas por varones para el consumo de los varones sino otro tipo de configuraciones formales por ejemplo en estas mariposas que se interconectan con otras formas naturales y que dan origen a imágenes de alta carga erótica pero sin ser explícitas sin caer en esta visualidad masculina ya totalmente definida y estandarizada nuevas formas de representar también el placer dentro de este conjunto de obras este dibujo que lleva el nombre de dibujo del rechazo de lo femenino la artista comienza a trabajar la imagen de la flor ya vemos cómo se va corriendo un poco de este lenguaje de líneas duras del minimalismo y trabaja la imagen de la flor como representación de la vagina también como metáfora piensa que estas formas refieren a una dualidad entre la fuerza y la vulnerabilidad de cada persona de cada mujer al mismo tiempo que muestra la genitalidad de una manera otra imagina un tipo de representación muy alejada de los manuales médicos de las ilustraciones pornográficas también una forma nueva de visualizar su propio cuerpo este texto este dibujo perdón está acompañado por un extenso texto la pueden encontrar en la web forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno del MoMA de San Francisco y ella dice yo no estaba tan interesada en dibujar una vagina ella utiliza una palabra más fuerte que vagina en este texto que acompaña al dibujo pero hay una brecha muy grande entre mi sentimiento como mujer y la cultura visual masculina y este es como un concepto clave la cultura visual masculina cuando quiero tratar el tema de la vulnerabilidad la exposición emocional los sentimientos primitivos la única imagen que se me viene es la de una vagina probablemente porque estos aspectos de la experiencia humana han sido relegados a la esfera de lo femenino y de ahí han sido desprestigiados despreciados fíjense entonces como la artista tiene una mirada sumamente autorreflexiva sobre sobre su práctica y aparece esta cuestión de la escritura que es una constante en la producción de Chicago produce varias autobiografías a lo largo de su vida al mismo tiempo su propia experiencia como mujer en un campo como el arte minimalista dominado por varones su propio paso por las escuelas de arte la va a llevar a intentar desarrollar un programa educativo novedoso un programa educativo capaz de no silenciar a las mujeres y de meterlas dentro de los estilos o de las tendencias masculinas del momento sino de ayudarlas a encontrar su propia voz en 1970 Judy Chicago desarrolla el primer taller de arte feminista en Estados Unidos el Feministar Program en la Universidad de California su propuesta era alterar radicalmente la educación artística y ofrecer a jóvenes artistas un camino diferente al que ella había transitado ella sostenía que en el arte minimalista se le había obligado a borrar toda huella de su género las estructuras mínimas tenían que ser grises austeras con toda una estética asociada tradicionalmente a lo masculino y ella piensa en cómo crear las condiciones para que las mujeres no sigan estos lineamientos definidos por una cultura y una visión del arte anclada en lo masculino su objetivo entonces era transformar la educación artística y también combatir la marginación que las mujeres experimentaban en las escuelas de arte y me animo a decir la marginación que se da cuando las mujeres estamos en presencia de muchos varones sabemos que no es lo mismo tener la palabra no es lo mismo hablar existen incluso detallados estudios en torno a cuánto las mujeres hablamos en presencia de varones cuánto hablamos en presencia de mujeres es decir hay una desigualdad en la distribución del discurso y esto era algo que le interesaba particularmente a Judy Chicago más tarde este programa se va a trasladar al Instituto Californiano de las Artes y se le va a sumar Miriam Shapiro esta artista que bueno murió hace algunos años murió en el 2015 y juntas van a guiar a un grupo de estudiantes totalmente femenino la segunda ola propicia estos espacios no mixtos de aprendizaje de sociabilidad y las clases Miriam Shapiro escribe en este texto la educación de las mujeres como artistas eran espacios de debate si las clases no eran una exposición de un tema una exposición de una técnica sino que eran espacios donde estas mujeres se ponían en un círculo y trataban determinadas temáticas esta metodología es una metodología propia de la segunda ola feminista la metodología de la concienciación cuando hablamos de concienciación hablamos de este proceso en el cual las mujeres se dan la palabra entre ellas en un espacio de libertad en un espacio seguro también donde se reconocen como sujetos plenos y donde hay un respeto que se genera en este diálogo en esta interacción y la idea de la concienciación también es una idea muy abierta se opone a la idea de concientización tradicional la idea de la concienciación es que nadie tiene la última palabra sino que las conclusiones van a ser grupales se va a llegar a un resultado o a un pensamiento al mismo tiempo se discutían sobre técnicas sobre posibles materiales herramientas en el campo del arte y acá va a surgir una revalorización de objetos como muñecas almohadas cosméticos toallas femeninas colchas ollas que se van a ir convirtiendo en la materia del arte esta experiencia educativa va a culminar en lo que se llamó woman house una intervención de una casa abandonada en los ángeles que se realiza en 1972 precisamente en el invierno algo que parece anecdótico pero era muy importante porque la casa estaba abandonada no había calefacción no había agua así que hubo toda una serie de cuestiones prácticas a resolver este fue un ámbito que las artistas intervinieron por completo cada habitación y además se realizaron varias acciones varias performances en general el objetivo de woman house era explorar críticamente las construcciones de lo femenino y su asociación con lo doméstico la casa era un tema recurrente en los debates en este grupo de artistas y sigue siendo este espacio primario de socialización que tradicionalmente está muy idealizado la idea del refugio de lo doméstico el feminismo ha revelado que el espacio doméstico es también un espacio de conflicto es también un espacio de sexismo entonces acá nos encontramos con fuertemente estas nociones en lugar en lugar de presentarse como refugio la casa de intervenida para hacer un espacio de reflexión vamos a ver algunas de las habitaciones no todas vamos a empezar por la cocina la cocina que era el lugar de la nutrición el lugar donde la madre cocina y era un ámbito central en este proyecto este espacio familiar de encuentro va adquiriendo un carácter un poco siniestro similar a una cárcel también tiene estos elementos pinjantes estos elementos que cuelgan del techo que en primera instancia son huevos y luego a medida que van descendiendo por la pared se convierten en senos con esta asociación entre mujer madre lactancia y toda esta noción de protección que supuestamente las madres deben otorgar todo el tiempo vamos a ver algunas otras todo estaba pintado en un color uniforme en un color rosa lamentablemente como esta era una obra efímera destinada a aprecer cuando la casa se demolió tenemos imágenes que no son quizá excelentes pero que sí nos permiten tener una idea muy acabada de cómo eran estos espacios el color era un color mucho más rosa esto lo sabemos por los textos de Miriam Shapiro más cercano a esto tal vez y estaba todo pintado uniformemente de ese color también jugando con estos estereotipos de género bueno también estaba la escalera de la novia este este momento central en las telenovelas de la vida femenina donde la mujer es entregada por su padre fíjense que aquí la mujer es un maniquí bastante siniestro por otro lado y hay como un falso lujo este satén colocado aquí no transmite una idea de algo verdaderamente glamoroso sino más bien de algo muy artificial a lo que se le suman estas decoraciones estas flores que van bordeando y van recorriendo la escalera otro espacio por supuesto importante era el dormitorio el dormitorio es este espacio el más íntimo tal vez de los espacios de la casa un espacio que tenía elementos lujosos si tenía un espejo muy delicado tenía una alfombra muy importante habían querido a las artistas representar este dormitorio de una mujer de una clase acomodada y siempre se desarrollaba esta performance de la performera que era Karen Lecoq que realizaba la misma acción repetidamente se maquillaba se sacaba el maquillaje y repetía el proceso maquillarse sacarse el maquillaje volverse a maquillar un poco refiriéndose a estos rituales de lo femenino a estas instancias de repetición de ciertos rituales que muchos años después de la mano de Judith Butler vamos a reconocer como la performance de género pero fíjense cómo estas artistas están articulando conceptos mucho antes de que las filósofas los teoricen esto también es una cuestión interesante como el arte feminista no es el arte que ilustra las ideas feministas sino que es un lugar de desarrollo conceptual es un arte fuertemente político y conceptual bueno otra de las de los espacios era este placar el placar donde se guardaba la ropa de blanco las toallas las sábanas y que presentaba a este maniquí inserto a medio camino saliendo de este placar con una con una idea también de opresión de lo doméstico una mujer que emerge de un placar pero bueno esas puertas pueden volver a cerrarse en cualquier instante y dejar definitivamente presa a esta mujer en este contexto y también hubo una performance sumamente importante que fue Waiting de Fate Wielding Waiting Esperando fue una performance que consistía en un monólogo de 15 minutos donde la artista hablaba de la espera como una clave de lectura para la vida de las mujeres la espera de la vida femenina un ciclo repetitivo de servir y asistir a los otros ella habla de la espera de que los hijos vuelvan del colegio para darles la merienda la espera de que el esposo vuelva de trabajar para darle la cena también se refiere a la espera en la niñez la espera para convertirse en una mujer adulta y tener hijos la espera del tener hijos todo un rol asignado socialmente a las mujeres de pasividad que este monólogo de esta mujer hablando sola de la espera visibilizaba y buscaba esta chispa de conciencia que es un poco el eje de los trabajos de la segunda ola feminista que este proceso de concienciación exceda los límites de estos grupos que están discutiéndolo y que a través de estas obras se haga presente en los y las espectadoras que concurran a ver esta muestra bueno los tres baños que tenía esta casa recordemos que era una mansión lujosa mostraban diferentes momentos de la vida de las mujeres uno jugaba el baño de los lápices de labio con la supuesta obsesión femenina por los cosméticos bueno supuesta entre comillas porque en algunos casos como en el mío es verdadera tenía piel sintética como toda una idea de lujo todo el inodoro estaba cubierto de una piel sintética tenía lápices de labio todos en gamas de rojo peines pintados de rojo secador de pelo pintado de rojo luces rojas todo creando una cierta noción de esta feminidad artificiosa ¿no? el otro baño ¿sí? el baño de la pesadilla se refiere al horror ¿no? también están presentes los cosméticos ¿no? hay una figura femenina que estaba hecha en arena que se sumerge en una bañera ¿sí? una mujer que se presenta como totalmente vulnerable ¿no? en un momento como de abandono de sí misma y el artista había colocado un pequeño gabinete repleto de frascos y de botellitas donde también había arena que sugerían que esos cosméticos se habían integrado se habían unido al cuerpo de la mujer y lo habían transformado por completo ¿no? es decir acá se produce una crítica si se quiere o un llamado de atención en torno a esta a veces excesiva este a veces excesivo cuidado del cuerpo ¿no? y sus posibles consecuencias ¿no? pensemos en cada tanto nos enteramos que algún ingrediente de la industria cosmética que es utilizado normalmente es tóxico y esto sucede periódicamente ¿no? y ya sucedía en la década del 70 ¿no? pero tal vez el más impactante de los tres baños haya sido el de Yui Chicago ¿no? el baño de la menstruación que fue una obra que impactó muchísimo impactó mucho a Linda Nocklin Nocklin fue la fundadora de la historia del arte feminista del arte una de las primeras académicas que comenzó a intentar abordar la historia del arte desde el punto de vista de género y Nocklin visita Woman House y escribe en las obras exhibidas en el ruidoso y doméstico marco el énfasis agresivo en la representación de los cuerpos femeninos así como también el efecto implacable de la opresión de las vidas femeninas era novedoso y perturbador el inolvidable baño de la menstruación con apósitos de pared a pared y la viva decoración roja y blanca era un caso destacado en este aspecto el baño de la menstruación es el baño un baño completamente limpio y que tiene una gran digamos una profusión de productos menstruales de productos de control entre comillas de este exceso del cuerpo femenino y en el medio de todo este universo blanco hay en este tacho y arrojados en el piso muchísimas toallas femeninas pintadas con pintura roja en una obra como esta encontramos la visualización la puesta en imagen de algo del cuerpo femenino que la cultura patriarcal o las culturas patriarcales han tratado de suprimir la visualidad piensemos que hasta hace poco incluso las propagandas para las toallitas femeninas mostraban líquido azul en lugar de líquido rojo esto ha comenzado a cambiar recientemente este tema de la menstruación había sido estudiado por Simón de Beauvoir en el segundo sexo quien sostuvo que desde el advenimiento del patriarcado la sangre menstrual adquiere poderes nefastos sentidos nefastos y las tres grandes religiones monoteístas un poco toman esta idea y rechazan a la mujer menstruando por otro lado planteaba la necesidad de que las mujeres superaran ese asco esa repulsión que muchas mujeres sienten o solían sentir y acá hay toda una idea también de buen gusto que es atacada una idea de qué es lo mostrable de qué es lo artístico si se quiere en Red Flag Bandera Roja Yui Chicago va a continuar explorando este tema y en lugar de las omisiones o de los eufemismos del arte occidental que han ocultado por ejemplo el bello público la obra de Yui Chicago nos enfrenta con su pubis es un autorretrato curioso pero es un autorretrato con su pubis en el momento de retirarse este tampón esta bandera roja este reclamar nuestro cuerpo este perderle el miedo el asco todos estos sentimientos que nos han sido internalizados y que digamos a la luz de esta noción de que lo personal es político sabemos que no son cosas propias sino que son sentidos construidos socialmente ¿no? no sé cómo estamos mal de tiempo naturalmente y yo tengo 780.000 imágenes más para mostrar pero bueno voy a hacer un salto ¿sí? así no no terminamos a las 8 de la noche ya habrá oportunidad para charlar sobre todas estas obras maravillosas que estoy mostrando pero sí quiero hablar un poquito de Ana Mendieta ¿sí? la razón por la que quiero hablar de Ana Mendieta es porque es una una artista que está entre culturas ¿sí? es una artista que nace en Cuba pero que es trasladada siendo una niña a los Estados Unidos como parte de una de una orquestación que se llamó el Plan Peter Pan para salvar a los niños del comunismo y ella y su hermana son trasladadas este y van solas ¿no? pasan este diversos años en hogares de acogida y luego sí se reúnen con su madre tanto ella como Raquelín su hermana ¿no? seguramente alguna de ustedes conozca la serie de las siluetas de me hacen que sí muy bien sí que es bueno una serie muy impactante que se compone de una multiplicidad de obras donde el cuerpo del artista se funde con la tierra en otros casos es la huella del artista ya ni siquiera es el cuerpo en otros casos nos vamos a encontrar con la sustitución del cuerpo del artista ¿sí? cuando el artista comienza a trabajar con fuego este es el elemento que va a utilizar ¿no? una reconstrucción una mimesis un este un reemplazo de su cuerpo para dar cuenta de experiencias vitales transformadoras de este momentos de encuentro radicales con la naturaleza y con nuestra propia finitud como seres humanos ¿no? esta obra Anima Alma Soul ¿sí? todo es el título de la obra precisamente juega con esta noción ¿no? esta cuestión evanescente de la vida humana frente a la potencia de la naturaleza pero también les quería presentar unas obras que son muy impresionantes pero que no dejan de ser relevantes para nuestra contemporaneidad como la escena de la violación que fue una obra que Ana Mendieta realiza en respuesta a un crimen que se había dado en la universidad donde ella estudiaba ¿sí? ella convoca una reunión de amigos y cuando sus amigos llegan se encuentran con esta escena una reconstrucción como Mendieta imaginó que fue el asesinato de esta mujer y tengo anotado el nombre de esta mujer ¿sí? Sarah Ann Ohtens se llamaba ¿no? para ponerle nombre a esta víctima de la violencia patriarcal ¿no? donde digamos como suele suceder su victimario había sido una persona cercana a ella ¿no? en este círculo de la violencia doméstica o cercana que las mujeres experimentamos Mendieta se presenta cubierta de sangre recreando esta escena de tremenda violencia y el uso de esta sangre que es una sangre de ternera que consigue en una carnicería altera radicalmente nuestra percepción de la obra ¿sí? ya no es pintura se le añade una dimensión realista si se quiere a la obra durante una hora permanece en esta posición los espectadores ven esta escena ¿sí? toman fotografías fijas del cuerpo de Mendieta similares a las imágenes de tantos crímenes de la violencia machista ¿no? es interesante como Mendieta da una revisión radical de la historia del arte que está llena de raptos mitológicos ¿no? el rapto de Europa ¿no? acá lo vemos en diferentes representaciones mitológicas elegantes ¿no? todas estas escenas de violencia sexual que aparecen mitologizadas idealizadas y frente a esto Mendieta opone su propio cuerpo ¿sí? haciéndose digamos poniéndose literalmente en el lugar de la de la víctima y enfrentando a ese público a algo que es sumamente chocante ¿sí? a una violencia difícil de procesar en otras obras también se refiere a la violencia así como en este autorretrato con sangre pero quiero irme a esta obra ¿sí? una obra que se llama Moffitt Building Peace ¿sí? que es una serie de videos y de fotografías donde Mendieta filtra las señales de la violencia privada en el espacio público a través de esta puerta desde la cual brota sangre ¿sí? la idea del artista era poner a prueba qué pasaba cuando la gente era testigo lateral de un hecho violento ¿sí? esta sangre que se va filtrando por debajo de esta puerta como si algo espantoso horrible hubiera sucedido adentro ¿no? las fotografías y la cámara van mostrando las reacciones de las personas ella y su hermana están en un auto ¿sí? a menudo se ven los parantes ¿no? entre las entre las ventanas y antes de ver la sangre vemos las reacciones de las personas ¿no? algunas personas van tensando su cuerpo las posturas se tornan rígidas otros van más rápido esquivan la sangre algunos ni siquiera alteran el ritmo de su marcha ¿no? pasan simplemente sin mirarlo nadie parece ir más allá de este de esta presencia en el espacio público de algo que ocurrió en el espacio de lo privado ¿no? todos ven la sangre y todos pretenden no verla y finalmente una persona de servicio de un edificio cercano limpia mecánicamente la sangre ¿no? pasa una manguera como si estuviera casi habituado ¿no? a nombrar a borrar los rastros de lo innombrable ¿no? Moffitt Building Peace es muchas veces definida como una película de terror donde no está el cuerpo ¿no? y el horror no pasa solamente por un hecho de violencia sino por que todos ven este horror todas las personas pero nadie interviene nadie pone su cuerpo en juego para saber qué pasó allí para saber si puede evitar una tragedia mayor ¿no? Bueno y vamos a hablar de una última obra perdón por haberme pasado pero bueno es así la naturaleza de querer transmitirles y de querer contarles obras que me parece que son interesantísimas y relevantes ¿no? Bueno vamos a terminar con tal vez si tuviéramos que decir cuál es la masterpiece la obra maestra ¿no? el capolaboro del arte feminista estadounidense de este periodo muchas personas dirían que por su envergadura por su historia por su simbología el banquete puede ser considerada esta obra maestra ¿no? Existió una preocupación compartida por artistas e historiadoras historiadoras del arte e historiadoras acecas ¿no? historiadoras en el sentido más tradicional la de conocer la historia de las mujeres y de las mujeres artistas en particular para muchas artistas de la década del 70 era fundamental contar con una genealogía ¿no? que sirviera como apoyo como antecedente de su propia práctica uno de los problemas que tenían las mujeres era y que seguimos teniendo las mujeres ¿no? es esta inexistencia de modelos previos ¿no? siempre parece que tenemos que empezar de cero nuestras demandas nuestras luchas y esto ya era advertido en la célebre conferencia en cuarto propio de Virginia Woolf cuando ella dice que vemos el pasado a través de nuestras madres ¿sí? pero que no podemos ir a los libros de historia para conectarnos con ese pasado aunque vayamos a ellos por placer porque las mujeres estamos ausentes ¿no? si no han leído un cuarto propio esta cuarentena es el momento ideal para conectarse con ese texto breve increíblemente poderoso de 1929 ¿no? bueno esta cuestión por la recuperación de las historias en clave feminista está en el centro de The Dinner Party El Banquete una obra que se da a conocer en 1979 actualmente tiene este su su hogar en el Museo de Arte de Brooklyn en Nueva York durante mucho tiempo esta obra tuvo un periodo de ostracismo sobre el cual podemos hablar luego esta es una obra muy particular vamos a ver algunas fotos de conjunto ¿sí? algo interesante de esta obra es que es una obra que se ejecutó junto a centenares de voluntarias a lo largo de los años 74 al 79 la obra fue una obra que despertó las pasiones más intensas del lado de los fanáticos y del lado de los detractores ¿no? la enorme obra como vemos consiste en una mesa triangular preparada con 39 cubiertos cada uno de estos era ofrecido ¿no? de estos lugares era reservado ofrecido a una mujer destacada cuyo nombre aparecía en esta en esta en este camino de mesa ¿sí? que está del lado de nosotras como espectadoras ¿no? cada comensal tenía un plato de porcelana que ahora vamos a ver qué características tenían y la mesa se ubica sobre una base también triangular de azulejos donde están escritos los nombres de 999 mujeres de la historia que no tienen lugar en la mesa pero que se las considera importantes y esto conforma lo que se llama el piso de la herencia o el piso del legado ¿no? sobre estas mujeres se destaca estas 39 esta obra bueno en primer lugar juega con el rol digamos tradicional de la mujer que hace la comida y que sirve la mesa ¿no? acá las mujeres son las convidadas las mujeres son las invitadas pero también como vamos a ver es un acto casi caníbal ¿no? porque muchas de las imágenes remiten a la iconografía vaginal ¿no? por otro lado si pensamos en la simbología del número 13 y del triángulo en general nos encontramos con un montón de asociaciones posibles ¿no? 13 platos en cada lado que podemos asociar a la última cena si Jesucristo y sus 12 discípulos también podemos pensar que 13 es un número importante en lo que refiere a los ciclos menstruales ¿sí? un año ideal entre comillas tiene 13 ciclos menstruales la forma misma de la mesa ¿sí? el triángulo es la representación más antigua del pubifemenino en las culturas iniciales en la historia de la humanidad y a partir de esta de esta estructura que el artista arma vamos a encontrarnos con otras claves que remiten a que la permite conectar con otras obras de esta década en primer lugar muchos de los materiales utilizados no remiten al gran arte entre comillas ¿sí? a la pintura a la escultura a las formas tradicionales sino que remiten al bordado al modelado en cerámica a toda una serie de artes de formas de practicar el arte feminizadas y por lo tanto devaluadas en la historia del arte ¿sí? piensen la asociación tradicional entre mujeres y artes de la aguja ¿no? muy asociadas a lo femenino y por lo tanto sumamente despreciadas por la historia del arte como un relato canónico y que recoge algunos tipos de obras de parte de un grupo selecto de creadores varones ¿no? por otro lado es una obra que se realiza de modo colectivo ¿no? si bien Chicago tiene la autoría porque bueno es la que hace los diseños y estas cuestiones conceptuales la obra se sostiene perdón con el trabajo de muchísimas mujeres que aportan sus saberes específicos me muero te esperamos Georgina estás hablando hace una hora me agarra la alergia seguro alguien te lo va a preguntar después pero yo ya te adelanto un pedido que es si al final de esta exposición podés nombrar a las mujeres que están sentadas en esa mesa por supuesto era mi idea si me vuelve la voz es mi idea y si no está escrito en el powerpoint perfecto gracias este fin vamos a ver si ahora mi laringe me acompaña bueno las mujeres algo importante es que a ver cuando Shui Chicao hace esta obra no existen los libros de historia de las mujeres a los que tenemos acceso ahora ella realiza esta investigación ella elige estas mujeres y por supuesto hay muchas ausencias hay cuestiones criticables pero realmente es una investigación de base muy fuerte que ella hace y de hecho la obra se exhibe junto a una serie de paneles informativos es decir primero vemos la obra y después tenemos acceso a estos paneles informativos para saber más de estas figuras estas figuras son a veces figuras mitológicas a veces son figuras históricas en otros casos son figuras muy relevantes para Shui Chicao como artista y van configurando una especie de mosaico de diferentes mujeres notables ¿no? algo muy criticado en esta obra fue bueno ¿cuál es la selección que se hizo? y ¿no reproduce las jerarquías de la historia masculinista en general que propone a unos pocos individuos como dignos de celebración? son críticas atendibles por supuesto pero tal vez lo que más nos interesa en este punto es ver cómo Shui Chicao descentra la historia androcéntrica es decir la historia centrada en el varón como protagonista y propone otras posibilidades de lectura entre las mujeres convidadas nos encontramos a la diosa primigenia ¿sí? esta noción de que antes del advenimiento de los dioses varones patriarcales existía el culto un culto unificado a la diosa madre fíjense estos detalles la reproducción de las pequeñas esculturas de la Venus de estas figuras de fertilidad después viene la diosa de la fertilidad este elemento común a muchísimas religiones antiguas Ishtar antigua diosa mesopotámica fíjense también cómo los diseños remiten a las culturas de origen Cali diosa hindú fíjense nuevamente cómo aparece toda una cuestión iconográfica muy fuerte las las diosas de las serpientes del mundo de la Grecia antigua del mundo de Creta Sofía como concepto fundante en el mundo griego vinculado a la sabiduría las Amazonas fíjense en este plato de las Amazonas esta representación sumamente orgánica donde aparece esta idea de la vagina de la vulva también y los pechos recuerden que según la leyenda las Amazonas se cortaban un pecho para ser mejores tiradoras Hatshepsut esta faraona única en la historia de Egipto Judit esta diosa del mundo hebreo que libera mediante el asesinato de los fernes al pueblo hebreo Zafo la poetisa que creó este mundo lésbico Aspasia filósofa también griega otras mujeres de la antigüedad acá tenemos a Búdica que fue una reina que se revela contra el imperio romano entre muchas otras mujeres y la idea era atravesar la historia canónica la historia que encontramos en los libros con esta otra herencia una herencia oculta una herencia que desconocemos y que se pone de manifiesto en la obra no solo a través de la investigación sino también mediante este juego de las formas y de las técnicas ella hace por ejemplo un estudio muy minucioso de la cultura visual de las técnicas más utilizadas en el contexto de vida de estas mujeres para de alguna manera convidar a estas mujeres con elementos que les sean familiares y en este sentido quiero llegar a esta a Rosbita que fue una monja y escritora alemana y ella trabaja el plato además de con esta forma vaginal fíjense que tiene como unas manitos está en actitud de oración y todo este bordado es un bordado típico de la zona germana donde vivió esta mujer que además fue escritora piensen que los conventos fueron el refugio de muchas mujeres intelectuales que no querían casarse y que hallaban en este mundo femenino en este mundo de silencio y de paz un lugar para expresar sus intenciones artísticas y expresarse ¿sí? bueno podríamos mostrar 800 obras más Stefi ¿tenemos preguntas? sí tenemos una pregunta de Majo en relación a Ana Mendieta la artista que habías comentado antes perdón igual la pregunta la hice antes que la mencionaras porque todo lo que estabas hablando me llevaba a pensar en la obra de ella y está como un poco fuera su producción de las calificaciones que vos hiciste al principio de cada ola bueno la obra de Ana Mendieta de hecho que buena pregunta Majo es una obra que para muchas para muchas investigadoras esto que decíamos antes ¿no? los conceptos a veces se formalizan después de que las artistas han creado un universo visual potente por eso para muchas teóricas la obra de Mendieta adelanta temas de la tercera ola feminista donde las cuestiones étnicas las cuestiones de desplazamiento las cuestiones raciales étnicas van a tomar un lugar central ¿no? por eso bueno la cuestión de las olas es compleja en este sentido ¿no? porque cada ola deja una marca alimenta la posterior y es digamos un ejercicio intelectual de separarlas pero la pregunta es súper pertinente y sí la verdad es que analizando la obra de Mendieta es mucho más productivo analizarla con los conceptos que surgen en la tercera ola feminista que con los conceptos de la segunda ola feminista y eso hace para mí también esta vitalidad de la obra sí, perdón no, y perdón inclusive la obra en sí misma en realidad era efímera porque lo que quedaron fueron los registros exactamente exactamente es una obra que tiene esta característica ¿no? que bueno después hay sabemos ¿no? operaciones del mercado del arte donde los registros y la fotografía se convierten en obra pero bueno la intencionalidad era un ritual privado no era una performance tampoco en el sentido tradicional porque no tiene no tiene público sí, son son rituales de conexión muy íntimos de una persona que bueno como sabemos tiene este desplazamiento de su tierra y tiene esta esta carga este emocional muy muy fuerte muchas gracias por la pregunta muy hermosa y da para para pensar estas cuestiones de cómo el arte en general plantea temáticas que luego podemos conceptualizar que luego podemos analizar pero el arte no es ilustración de los movimientos y de los momentos históricos sino que es creador en realidad de nuestros debates y de nuestras de nuestras dudas y de nuestras inquietudes hermosa pregunta Georgina y me gustaría retomar un comentario más que hizo Majo en el chat que vos ya lo mencionaste pero me parece que es importante que es que en esta obra de Judy Chicago que estabas explicando recién no solo están representadas artistas sino mujeres científicas políticas incluso por ahí no sentadas en la mesa pero si su nombre está en el piso Alfonsina Storni exactamente Clarice el inspector también está también está el inspector de la Storni creo que tengo foto al final así tenemos el momento el momento de reconocimiento de Alfonsina en este contexto la idea justamente era mostrar que las mujeres intervenieron decisivamente en todas las esferas del saber por eso Judy Chicago incluye médicas incluye esperen que les quiero encontrar la del astrónoma que aparte es una de mis favoritas no me acuerdo si está en la mesa no no está está una una contemporánea de ella que fue una astrónoma muy importante que fue una mujer que descubrió varios de los cometas digamos más importantes que se ven desde la tierra menciona aparte para las mujeres quemadas en lo era ¿sí? esta es una mujer que se calcula como Juana de Arco por ejemplo ¿no? este pero bueno digamos esta cuestión de las mujeres que son sacrificadas en aras del mantenimiento de un orden ¿no? y este es uno de los primeros de los primeros testimonios en Inglaterra de una mujer quemada en loguera se trataba de la sirvienta de una de una noble se calcula que tenía unos 24 años ¿sí? perdón dos comentarios más de la cena esta de la dinner table yo esta obra la vi más de una vez la vi antes de que fuera parte del patrimonio del museo de Brooklyn cuando estaba como una instalación temporal y después cuando el museo de Brooklyn la adquiere y dos o tres notas una que el museo de Brooklyn tiene una curadora de artes feministas y por eso fue la obra de su dedicado adquirida que yo no sé si hay otro museo que lo tenga y en esta obra lo que yo me acuerdo en las visitas que se destacó mucho el hecho de que no por casualidad las técnicas elegidas para construir esta obra son técnicas siempre consideradas de las mujeres la cerámica el textil el bordado eso claro tiene como muchas capas pero sí que siempre están homenajeando a las mujeres en su labor dándole el valor ya no de arte secundario sino del mismo valor que otros artes y bueno y el reconocerlas ahí uno se puede pasar horas buscando nombres hasta cuestionando por qué ella no está en la mesa literalmente y digamos bueno justamente Majo que haces referencia a esto es muy interesante la historia material de la obra durante mucho tiempo la tuvo Chicago en su estudio luego el centro feminista el Museo Brooklyn tiene un centro de arte feminista que es el centro Elizabeth Sackler la adquiere y finalmente le da este espacio de exposición permanente pero durante mucho tiempo fue una obra un poco una obra maldita incluso antes de adquirirla la tuvo como una exhibición como exhibición no como obra propia del Museo sino era temporaria temporaria era una temporaria larga pero era una temporaria sin este carácter de entrada en el acervo exacto eso también me parece que es como singólico no por supuesto que sí sí es un aspecto central de la obra este devenir que tuvo y esta cuestión de puntualizar que las mujeres que elige son por supuesto de acciones arbitrarias pero hay una fuerte conexión con la ciencia sí esta es el de Caroline Herschel sí una astrónoma son entonces digamos este profesiones áreas de acción que no son tradicionalmente asociadas a las mujeres y eso digamos enriquece esta noción de que es una mujer unido a esto no me acuerdo si estaba como se dice la astronauta rusa puede ser que esté en el piso de la herencia puede ser que esté en el piso de la herencia sí Georgina te hago una última interrupción para contarle a nuestra audiencia que nos estamos extendiendo un poquitito más de lo previsto pero que queremos escuchar a Georgina hasta el final para saber un poco más de esta obra así que si nos permiten nos vamos a extender hasta las 19.30 y aprovecho la interrupción también para trasladarte un comentario que hizo Beatriz Torres en el chat para ver si de aquí hasta el final de la exposición podés ampliar un poquito sobre el uso de los textiles que rodean a la obra y como bueno como estos fueron surgiendo a partir de otras mujeres que intervinieron en el recorrido de la obra muy importante el tema del bordado y del uso de los textiles y también estuvo un poco en el centro nuestra controversia en torno a la obra hasta qué punto Yu y Chicago no caían en la propia trampa de la historia del arte que se construye alrededor de figuras individuales y geniales y convertía una obra colectiva en una obra que finalmente llevaba su nombre este fue todo un tema de debate muy intenso que creo que es un tema no resuelto finalmente la autoría de la obra es única es adjudicada a esta sujeta creadora y de este modo nos encontramos en bueno en las aguas pantanosas también de lo que es el mercado del arte y la consagración de un artista y cuáles son los términos de esa consagración artística sobre todo en una obra que demandó tantos años de trabajo Yu y Chicago ha sido categóricamente clara en el valor que ella adjudicaba a cada una de las colaboradoras al mismo tiempo reivindicando que la idea y la investigación particularmente eran propias pero bueno no deja de ser una cuestión interesante para explorar y que forma parte de la historia de la obra y que complejiza la obra y que también muestra un poco estos espacios de conquista y contradicción que supone la consagración de una obra de arte feminista ¿no? ¿alguna preguntita más? acá estoy viendo el chat y acá estoy viendo las preguntas de Majo ¿sí? este esperen que quiero ver si encuentro la de Alfonsina Storni hay una pregunta sobre Georgia O'Keeffe y precisamente Georgia O'Keeffe es la última digamos cuando damos la vuelta ¿no? es la última de las mujeres ¿no? O'Keeffe fue una referente indudable para las mujeres artistas de esta generación una de las artistas modernistas que habían alcanzado mayor éxito y mayor visibilidad e incluso en una obra que ya mismo les puedo buscar es representada una obra que tiene una una íntima relación con esta espérenme porque son 130 esta más o menos pero ya voy a llegar a la que les quiero mostrar una artista contemporánea de Judy Chicago trabaja la figura de Georgia O'Keeffe en una obra que se llama Algunas mujeres norteamericanas vivas La última cena que es un collage que realiza sobre una reproducción comercial barata de la última cena de Leonardo da Vinci y reemplaza las figuras de Cristo y los apóstoles por artistas ¿sí? la que se encuentra en el centro es precisamente Georgia O'Keeffe ¿sí? Alrededor hay un mosaico ¿sí? que creo que son 70 mujeres aproximadamente esta que ven aquí pequeñita es Marta Minujín que en este momento está participando de la escena norteamericana con importantes vínculos con el feminismo también ¿no? con vasos comunicantes con varias artistas importantes dentro del feminismo ¿no? así que bueno digamos la figura de Georgia O'Keeffe era una figura muy potente ella digamos estaba vive en este momento O'Keeffe muere si no me equivoco en el 84 ya muy anciana ve con cierto con cierto recelo esta inclusión de ella en una genealogía feminista porque nunca se había presentado como una artista feminista pero bueno el legado y las formas de consagración múltiples que tuvo O'Keeffe junto a la potencia de su obra la hacían una referente total una referente ineludible para estas mujeres Luis Bourgeois también está así la consagración de Luis Bourgeois es una consagración interesante porque a pesar de ser un artista activa un artista que nuevamente no es todo de las periodizaciones sobre lo que charlábamos un artista que trabaja con muchos de los materiales poco nobles entre comillas que la segunda ola va a retomar recién obtiene un reconocimiento crítico claro en la década del 90 Luis Bourgeois trabaja 40 años y finalmente son las derivas de la curaduría y de las instituciones museísticas las que le dan esta consagración tardía a un artista que adelanta muchísimos temas vinculados al rol de la mujer en el hogar pensemos en su serie de las mujeres casa al rol del padre en el contexto del hogar con toda esta carga de la figura paterna en la vida de Luis Bourgeois y también por el tejido recordemos la asociación familiar que tiene Luis Bourgeois con el tejido y que ella lleva a su obra de manera permanente Yoko Ono también es un artista que está celebrada claro con las esculturas blandas Yoko Ono está acá también es un artista que podemos pensar como perteneciente a esta segunda ola feminista varias de sus piezas tempranas tematizan la violencia sobre el cuerpo femenino así que son artistas que están trabajando en la misma órbita y luego ya cuando se muda definitivamente a los Estados Unidos comienza así a participar plenamente de estas redes de artistas mujeres ¿no? ¿alguna preguntita más? Sí hay una pregunta más que hace Paula Pollack que más que por ahí una pregunta es un enfoque que también es interesante que ella dice la autoría es múltiple pero la artista asume como un rol de patriarcado sobre las otras mujeres porque la autora es la que tiene la idea y el resto de algún modo toman un papel un poco periférico o secundario que es una idea que está buena también para repensar la obra y es una postura interesante y creo que es ineludible discutirla cuando hablamos del banquete de Dinner Party y es cierto que fue una de las razones por las cuales esta obra se convirtió también un poco en esta obra maldita ¿no? una obra de un artista feminista que reclama una idea de igualdad y luego dice bueno yo soy la autora colocándose en este lugar autoral tradicional definido desde los parámetros masculinos ¿no? y las otras son como bueno no sé unas trabajadoras no calificadas ¿no? es una postura interesante ¿no? o unas meras trabajadoras manuales ¿no? con lo cual todo este revisionismo en torno a las artes de la aguja en torno a la cerámica tambalea un poco ¿no? son posturas interesantes las dos y digamos creo que también son las reglas del juego del arte ¿no? las reglas del mercado de la consagración las que ponen en jaque esta manifestación tan potente de arte político que luego ingresa en el museo con las reglas del museo ¿sí? una pregunta las cerámicas por ejemplo cada plato hablando de el grado de intervención o de libertad de cada artista que intervino artista o artesana como te quieras ponerlo ¿ella le dio las pautas le dio el diseño para el textil y para todo y para el cerámico o cada artista le dio un tema las cosas y es su expresión de eso porque eso también están los dibujos perdón hay una es muy común que los artistas varones o mujeres tengan ayudantes que no hagan con sus propias manos todo lo que pintan o construyen y en una obra de esta dimensión es natural que tenga ayudantes una cosa si ella diseñó conceptualizó diseñó y sabía lo que quería cada pieza y le pide que lo hace y otra cosa es que le diga mira tu personaje es Hatzeput y Hatzeput tenía esto a ver qué me haces es cierto eso que dijiste de cómo la valoración si fuera un artista varón cambiaría radicalmente eso es absolutamente cierto pero también es cierto que en el proceso de materializar una idea pienso en un dibujo que luego se convierte por ejemplo en un plato y sobre todo en un plato que en muchos casos tiene relieve que no es un mero plato pintado ahí hay una actividad creativa creo yo de otra vez no sabemos cómo decirle si artistas o artesanas pero hay una actividad hay algo en lo material que cambia es un tema interesante y lo dejamos abierto y creo que la obra no clausura ninguna visión en torno a esto ni los testimonios de Chicago son la palabra definitoria el feminismo es un discurso también de la apertura y un discurso de la discusión y de digamos y de buscar respuestas siempre temporarias y de alguna manera si se quiere fragmentarias pero bueno es un tema de debate interesantísimo este que ha surgido no me imaginé que fuera a seguir despertando estas pasiones pero bueno esto da cuenta también de la potencia y de la actualidad de la obra podemos seguir hablando de esta obra como lo hicieron sus contemporáneos hace 40 años que discutieron activamente en torno al concepto de autoría y Laura agrega y ya vamos redondeando ¿te parece Stefi? Sí me parece bien hay un gesto un trazo artístico que es de cada una de las mujeres que participaron en la obra y aquí también hay algo de cierto hay una diferencia muy grande entre plantear algo en una hoja de papel y luego hacer este objeto material con estas características definidas que tiene pero bueno yo lo veo como hay un arquitecto que hace un diseño y tiene unos albañiles buenísimos un maestro ladrillero y bueno el arquitecto le da el plano el dibujo el detalle bueno es una mirada interesante pero también es cierto que desde un punto de vista feminista Judy Chicago aspiraba a correrse de esas categorías ¿no? entonces hasta qué punto los límites institucionales no imponen una única manera de ser creadora ¿no? Georgina no quisiera que finalice la charla si es que por ahí alguna se tiene que ir sin mencionar el material bibliográfico que nos compartiste y que vamos a poner a disposición por mail con todos los inscriptos buenísimo bueno muchísimas gracias por todos los comentarios por este debate interesantísimo que se armora creo que nos vamos a quedar pensando de quién es The Dinner Party tal vez lo mejor sea decir que The Dinner Party es de todas nosotras que la estamos leyendo reactualizando y que estamos encontrando en estas historias que Chicago recuperó nuestro propio pasado ¿sí? así no nos detenemos en estas cuestiones y vemos la obra desde otro punto de vista ¿no? el banquete es de todas dice María Rosa buenísimo bueno chicas un enorme placer charlar con ustedes y bueno gracias a Icana por este espacio y por permitirme hablar de estas artistas que admiro y amo tanto a Icana